hola que tal amigos como están les habla videovisio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío repara equipamiento de la oi y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código videovisio y en medio y en la tienda de fortnite pues bien amigos para completar este desafío primero debemos saber dónde encontrar el equipamiento a reparar así que por aquí te dejo el mapa donde encontrarás este equipo y en este ejemplo vendremos a la estación que te estoy marcando en el mapa así que aterrizamos por aquí y justo en este lugar encontraremos el primer equipo a reparar a mí no me están apareciendo ya que estoy grabando este vídeo antes de que sean activados ahora nos venimos por aquí y justo en este lugar encontraremos un segundo equipo para reparar las cuales son unas pantallas y por último nos tenemos que subir las escaleras para que justo en esta esquina podremos encontrar un tercer equipamiento así que a reparar un total de dos estaremos completando este desafío y recibiendo 30 mil puntos de experiencia así que espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu bieles o like y suscribirte si aún no lo estás para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós